Seguimos aquí todavía en Tlalpan. Hola oficial, buenos días. Buenos días. Mire, ya le explicamos al otro caballero de la Salle. Sí, sí. Sí. Nada más es para pasar reporte allí, para tener anotado en lista de novedades. Ah, ok. Muy bien. Sí, porque nos vamos a llevar aquí el... No sé qué sea, pluma. Que está aquí, en frente de aquí de la Escuela de Medicina de la Salle. Se va a zafar. Ahorita lo checamos. Nada más aquí checando y reportando. No, con el cantante anterior se quedó ahí en su casa. Es que no valía la pena... No valía la pena ir... Deshacer la brigada por un... Por un gandalla. Entonces, ahí lo dejamos. Ya los oficiales se quedaron con él. Le explicaron. Y se calmó. ¿Está bien, chicos? Bueno, recuerden que la Ciudad de México es su casa. Nos periscopiamos más tarde.